Hola, bienvenido a Aurelos Kitchen. Hoy os voy a enseñar a hacer vuestro propio pan naan casero y sin lactosa. El pan naan es un pan indio que no necesita horno. Está buenísimo, queda súper tierno y esponjoso y es perfecto para acompañar recetas indias como el pollo al kurriti kamasala que subí el otro día al canal. Lo vais a hacer en un momento y veréis que es súper fácil. Espero que disfrutes de la receta. Dale a me gusta y suscríbete al canal pulsándole a la campanita si todavía no lo has hecho. A 140 mililitros de agua tibia que hemos calentado unos 10 segundos en el microondas añadimos 7 gramos de levadura de panadería seca y una cucharadita de azúcar que va a ayudar a que se active la levadura. Mezclamos bien y lo vamos a dejar unos 10 minutitos. No calentéis el agua demasiado porque puede matar a la levadura, que esté tibia. Bueno, vamos a derretir 60 gramos de mantequilla sin lactosa al microondas unos 20 segunditos y le vamos a añadir dos dientes de ajo muy picaditos. También vamos a añadir un puñadito de perejil fresco que ya tenemos lavado, lo picamos muy bien y también se lo añadimos a nuestra mantequilla. Lo mezclamos todo muy bien y lo vamos a dejar así macerando mientras preparamos el resto del pan, al menos media hora. A estas alturas ya se habrá activado bien la levadura en el agua, así que vamos a preparar en un bol 400 gramos de harina normal y le añadimos una cucharadita de sal. Mezclamos bien la harina con la sal y ahora con una espátula vamos a abrirle un agujero en el centro como si fuera un volcán. En el centro añadimos un yogur sin lactosa que sea natural. También vamos a añadir la levadura mezclada con el agua. Mezclamos todo muy bien, primero con una espátula o con una cuchara de madera o de silicona y cuando ya no podamos mezclar más con la cuchara ya nos vamos a ayudar de las manos. Ponemos nuestra masa en la encimera y la vamos a amasar un rato hasta que tengamos una masa bien fina. A no ser que queráis usar un robot amasador, pero bueno, así es muy sencillo. Como veis estoy plegando los bordes hacia el centro y de esa manera poco a poco se irá amasando y se irá volviendo una masa fina y elástica. Cuando ya la tengamos la vamos a bolear, formamos una bola. Sabremos que la masa está relajada si al hincar un dedo recupera su forma. Ahora vamos a afeitar el mismo bol donde vamos a dejar que la masa fermente entre una hora y media o dos horas en un lugar cálido. Yo lo meto dentro del horno que he encendido a 20 grados y luego lo apago. Pasado ese tiempo vemos que la masa ya ha crecido, ha doblado su tamaño y ya es una gran bola. Lo que tenemos que hacer ahora es desgasificarla. Así que volvemos a plegar los bordes sobre el centro y formamos otra bola ya así desgasificada. Ahora lo que voy a hacer es formar un rulo para poder cortar esta masa en seis partes iguales para formar luego seis panes. Lo cortamos, si queréis podemos pesar cada bolita para que pesen lo mismo y sean iguales, pero bueno, así a ojo. Y ahora se trata de formar seis bolitas. Si quisiéramos rellenar el pan de queso, este sería el momento. Añadiremos el queso y volveríamos a plegar los bordes sobre el centro haciendo otra bolita. Y así se nos quedaría relleno de queso. Bueno, hemos dejado todas las bolitas descansar unos cinco minutitos así reposando para que se vuelva a relajar la masa. Y ahora con los dedos vamos a estirarla, no necesitas rodillos. Con los propios dedos vamos a estirar la bolita de masa y dejarla muy finita. Al dejar reposar la mantequilla y enfriarse se va a endurecer, pero bueno, le doy otro golpe de microondas, unos cinco segunditos, y así la vuelvo a derretir para untarla al final al pan. Y bueno, he engrasado una sartén, un poquito, y ya vamos cocinando el pan, importante que esté tapado a fuego medio. Y lo dejamos cocinando un par de minutitos, vigilando que no se nos queme. Mientras vamos estirando las demás bolas. Han pasado un par de minutitos y ya tenemos el pan listo por un lado, así que le vamos a dar la vuelta. Como veis, ha quedado perfecto. Lo volvemos a tapar para que se cocine bien y quede tierno en el interior. Ya solo nos quedaría untarlo bien con nuestra mantequilla aromatizada con ajo y perejil. Y continuamos cocinando los seis panecillos. Mientras cocinamos el resto, podemos tapar los que ya tenemos con un trapo limpio, si no, no lo vamos a comer inmediatamente. Pero lo mejor es hacerlo justo cuando vayamos a comerlos, para que estén calentitos, recién hechos y así de esponjosos. Y os dejo el enlace de mi receta de pollo tikka masala, que es perfecto para acompañar con este pan nan. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a mi canal dándole a la campanita. Te espero en mis redes sociales y en mi blog recetasinlactosa.com